Hay poder de Dios mientras escuchamos la palabra y quiero hablar un poco esta mañana acerca de esto, esta tarde acerca del poder del Señor. ¿Cuántos quieren vivir una vida de poder? ¿Y cuántos saben que Jesús no solamente te escogió para apartarte del pecado, no solamente te escogió para vivir una vida santa delante de Dios, sino que Dios te escogió para que vivas una vida llena del poder de Dios, llena del poder del Señor. Y quiero que me acompañen a Primera de Corintios 4.20, las personas que siguen su Biblia en la aplicación de YouVersion, ustedes ya saben que estamos con nuestro perfil ahí, van a iglesia y en este momento estamos en vivo y ahí está todo el bosquejo que vamos a poner en las pantallas que está aquí en mi Biblia, ¿verdad? Está todo el bosquejo ahí para que ustedes lo tengan, lo lean, lo prediquen, digan que Dios se lo dio, les doy permiso. Así que esto es, la palabra es inspirada por Dios. Primera de Corintios 4.20, dice así la palabra del Señor, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. El reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino que se trata, el fundamento es que usted y yo vivamos en el poder de Dios. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos creen que todos los que creen el mensaje del Evangelio pueden vivir una vida de salvación? El pastor en la mañana hablaba acerca de este Evangelio de gracia, que nos cambiáramos de este monte, ¿verdad? De juicio y de legalismo y de ley y que nos traspasáramos a este monte donde Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y creo que cada vez más tenemos que ir cambiándonos a ese monte. Yo sé que hay circunstancias en tu vida y en mi vida que nos aferramos a este monte de la ley y de juicio, pero ¿cuántos creen que Dios quiere que podamos vivir un Evangelio de gracia, un Evangelio de amor? No un Evangelio de libertinaje, un Evangelio de poder y de eso es lo que estamos hablando aquí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nosotros no somos de la policía de investigación cristiana, no somos de una, que nadie sabe que somos cristianos, no. Todos tienen que saber que usted es cristiano, todos tienen que saber que tú profesas a Cristo resucitado. Estábamos el viernes, fuimos a almorzar con algunos de los pastores porque fuimos a ver un lugar que nos mostraron. Porque ¿cuántos saben que ya nos quedó chico este lugar? Y estamos viendo lugares donde poder mover la iglesia, donde salir y poder ensancharnos. Fuimos a ver un lugar, luego fuimos a almorzar. Y mientras almorzábamos, yo me acerco a la caja para pagar y el chef del restaurante se me acerca y me dice, Pastor, ¿cómo estuvo el almuerzo? Menos mal que estuvo rico, para no mentir. Todo súper rico y me dijo, yo sirvo un estacionamiento. El chef del restaurante. El otro día mi esposa estaba en un café y se le acercó una niña y le regaló dos muffins y le dijo, Pastora, yo también voy a la iglesia, Dios le bendiga. La otra vez fui a tomar un avión y la niña, se me pone una niña de una aerolínea así enfrente y yo dije, yo me venía tomando un café con la mascarilla abajo y dije, me va a retar porque no tengo la mascarilla. Y me dijo, yo voy a la iglesia. Yo le dije, yo también. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en todas partes. Mire, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en vivir el poder de Dios. En otras palabras, si no estamos viviendo, experimentando el poder de Dios, no estamos viviendo el Evangelio completo. Tu vida y mi vida tiene que estar llena del poder de Dios. Primera de Corintios 2.1, la Reina Valera Contemporánea lo dice de esta forma. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Seguimos. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Mire lo que dice después. Ni mi palabra, ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del poder, del Espíritu y del poder. Para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Mire, cuando uno prepara una predicación, y creo que esto le va a servir para los que en algún momento Dios los llame a predicar, de hecho, todos son llamados a predicar. ¿Cuántos saben que tu lugar de trabajo es tu mejor púlpito? Todos somos llamados a predicar, somos todos. La Biblia dice que la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar en un púlpito. Pero si en algún momento te invitan a predicar, si en algún momento Dios abre una puerta y tienes que tener una palabra, ten siempre esto en tu corazón. Tu predicación no tiene que asombrar a la gente, tiene que hacer la palabra de Dios entendible a la gente. Yo luché mucho con eso al principio, y creo que yo se lo he contado más de alguna vez. Fui a estudiar en el Instituto Bíblico, cuando regresé, había mucha expectativa, porque ya llevaba un año estudiando, regresé y no sé si se acuerdan, pero estábamos en la Broadway en ese tiempo, en el IMM, en un auditorio súper grande para 3.000 personas, e hicieron una vigilia de jóvenes, y como yo venía volviendo, ¿adivinen a quién hicieron predicar? Me bajé de predicar, y se me acercó un hermano y me dijo, Pastor, siga cantando. Te bendigo, le dije. Me mató el hermano, hijo de Dios. Pero si yo hubiese creído a esa mentira que el diablo me estaba diciendo, nunca me hubiese predicado. Pero en ese momento entendí que yo no tenía que impresionar a nadie con la predicación, sino que cada vez que yo compartiera, tenía que haber una demostración del poder de Dios. Por eso Pablo está diciendo, mi predicación no fue con palabrería humana ni sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios, para que su fe no se base en lo bien que yo prediqué, sino que su fe se base en Cristo Jesús. Ya hay veces que ponemos más fe en el predicador que en el Cristo que estamos predicando. Yo le tengo una noticia, no tengo ningún poder, pero el Cristo que predico es todopoderoso. Y en Él está el poder, en Él está la salvación. Y cada vez que nos reunimos en su nombre, Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, el poder, yo tengo una noticia, ya lo recibimos. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Dígalo fuerte. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder, ¿ya lo recibiste? Cristo ya fue hace años al cielo y envió al Consolador. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder de Dios en la vida de alguien lo transforma en un testigo. Un testigo no es alguien que escuchó, no es alguien que simplemente le contaron una historia. Un testigo es alguien que pudo ver. Dios te trajo a la iglesia no solamente para que escuches y sepas que hay un Dios. No, Dios se quiere revelar a tu vida. Dios quiere que veas su bondad, Dios quiere que veas su maravilla. Dios quiere que veas milagros todos los días. Eso es un testigo. Usted y yo no somos congregantes de una iglesia. Somos testigos del poder de Dios todos los días de nuestra vida. El problema es que algunas veces se nos olvida que simplemente venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad y claro que está bien, pero Dios suple tu necesidad para que tú puedas suplir la necesidad de alguien más. Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Y si Dios lo hace contigo, Dios lo hace conmigo, lo puede hacer con tu vecino, con tu hermana, con tu primo, con el pololo de tu hija que no te cae bien. Amén. Diga conmigo, ¿el poder? Ya lo recibí. Ya lo recibí. Está dentro de nosotros. Ahora, cometemos, no digo que lo cometen, digo que cometemos todos, yo me incluyo, cometemos un error. Mateo 22, 29, Jesús le está diciendo esta palabra, miren lo que les dice. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ignoráis las escrituras. Cuando yo ignoro las escrituras, estoy ignorando el poder de Dios. En otras palabras, cuando yo escudriño la escritura, estoy creciendo en el conocimiento del poder de Dios. Nadie puede hablar de alguien que no conoce. No, es que yo escuché. No, yo escuché una canción. La palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es una palabra viva? Amén. La palabra de Dios no es un cuento, no es un buen libro. La palabra, la Biblia ha sido inspirada por Dios para enseñarnos, para bendecirnos, para traer vida a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres crecer en el poder de Dios? Tienes que crecer en la palabra. Jesús está diciendo esto. Ustedes erran, cometen un error al ignorar las escrituras. Y como ignoran las escrituras, ignoran el poder de Dios. Pero Dios quiere dar a conocer su poder a su iglesia. Mediante la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, antes de tomar un café, y mire que a mí me gusta el café. Antes de tomar desayuno, come la palabra de Dios. La palabra del Señor es lumbrera a nuestro caminar. Tenemos que amar la palabra de Dios. Me puse una meta este año. Que la aplicación de mi Biblia sea la aplicación que más voy a abrir en mi teléfono todo este año. Que no sea Facebook, que no sea Instagram, que no sea Twitter, que no sea TikTok. Que la aplicación de la Biblia, la palabra del Señor sea lo que más esté al frente de tus ojos. Erráis al ignorar las escrituras. Y al ignorar las escrituras, erráis en conocer el poder de Dios. Pero diga conmigo, yo quiero conocer el poder de Dios. Cuando amamos las escrituras y las conocemos también, vamos a crecer en el poder de Dios. ¿Cuánto dicen? Amén a eso. Den un aplauso fuerte al Señor. Hay otro error que cometemos a menudo, que creemos que el poder de Dios solamente está en el cielo. Reconocemos su poder. ¿Cuántos reconocen su poder? Pero nos cuesta creer que ese poder puede venir y bajar y tocarnos a nosotros. Mire lo que dice Salmo 68, 34. Dice, atribuí poder a Dios sobre Israel en su magnificencia y su poder está ¿dónde? En los cielos. Claro que sí, su poder está en los cielos. Dios, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel le da fuerza y vigor a su pueblo. Ok. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso y reconocemos que el poder de Dios está en el cielo. Pero Él está en el cielo y Él envía su poder y su vigor a su pueblo en la tierra. Nuestro error, mi error, su error a menudo es creer que nuestras oraciones no llegan. Es creer que no tenemos poder en nuestras palabras. Es creer que simplemente podemos adorar a un Dios que está en el cielo, pero Él es incapaz de venir aquí a la tierra y poder bendecirnos y poder tocarnos y poder hacer un milagro sobrenatural. Mi hermano, Dios quiere hacer milagros sobrenaturales, Dios quiere hacer milagros cotidianos, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hasta saciar nuestros pequeños detalles. Pero como creemos que simplemente Él está en su trono y el poder está en el cielo, claro que sí, el poder fluye de su trono, pero Él viene a bendecir a su pueblo aquí en la tierra. De esa forma podemos vivir el poder de Dios. Él está en su santuario, pero Él da poder a su pueblo aquí en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Hechos 6, 8 dice Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros entre nosotros? No, no está muy convencido. ¿Cuántos creen que esta noche Dios puede hacer milagros entre nosotros? ¿Cuántos creen que el poder de Dios no solamente habita en el cielo, sino que el poder de Dios viene a habitar entre nosotros? Aquí en la tierra. No solamente queremos cantar del poder, no solamente quiero leer del poder, yo quiero vivir el poder de Dios. Yo quiero vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 5, 6 dice Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará. No es a tu tiempo, no es a mi tiempo, a su debido tiempo Él los levantará. Mire, Dios no puede subir más alto porque Él es el Altísimo. No hay nadie más alto que Él. Si yo quiero engrandecer a Dios, la única forma de hacerlo más alto es yo bajando. Humíllense. Humíllense. Yo predicaba de esto en la radio. En ninguna parte de la Biblia dicen, oren para que tengan humildad. Hagan tres días de ayuno, hagan una semana a las seis de la mañana de oración y van a tener más humildad. No, 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 no. Tenemos que humillarnos nosotros mismos. Porque la humildad es una postura del corazón. No es como me visto. No es como hablo. Hay gente que habla muy simple y muy humilde, pero tiene un corazón enorgullecido. Pero la humildad, yo hablaba de esto, no es mirar a la gente hacia abajo, ni siquiera es mirar a la gente al mismo nivel, es considerar a tu hermano mayor que a ti mismo. Es, entonces, vivir tu vida viendo a la gente hacia arriba. ¿Cuántos reconocen que eso es difícil? Pero la Biblia dice, si nos humillamos bajo su poderosa mano. Si nos humillamos, así lo dice, ante el gran poder de Dios, a su debido tiempo, Él nos levantará. En otras palabras, la única forma de vivir bajo el poder de Dios es humillándonos. La única forma de vivir disfrutando el poder de Dios es a través de la humildad. Yo puse aquí en mis notas, Dios nos quiere humildes, pero poderosos. Lo voy a repetir, Dios nos quiere humildes, pero poderosos. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? La humildad no es debilidad, es entender que mi vida y tu vida dependen de Dios, pero el Todopoderoso vive a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Efesios 1.19. Me quedan siete minutos, Padre Santo. Efesios 1.19 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza, ¿de qué cosa? Del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él, ese mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales, ahora Cristo está por muy encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios, cualquier otra cosa, en esa cualquier otra cosa yo añadiría constitución. No sólo en este mundo, sino también en el que vendrá, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo y a quien hizo por cabeza de todas las cosas para beneficio, ¿de quién? De la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros. Pero no estamos listos para creerlo. Si alguien tuviera la fe necesaria, pudiera alcanzar esa palabra y decir, si Cristo pudo resucitar de los muertos y ese mismo poder Dios se lo dio a la iglesia, no hay nada imposible para nosotros. Por eso la Biblia dice al que cree, todo le es posible. Por eso la Biblia hay cosas como dicen, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque somos una iglesia poderosa. Yo quiero declarar esto sobre la vida de alguien, eres parte de una iglesia poderosa. No estoy hablando de Cristo tu única esperanza, estoy hablando de la iglesia gloriosa del Señor. Somos en este tiempo el cuerpo de Cristo y somos una iglesia poderosa. ¿Cuánto dicen amén? Salmo 62, 11 dice, Dios habló una vez y yo escuché dos veces. Tuyo Dios es el poder. ¿De quién es el poder? ¿Está en el nombre de Cristo tu única esperanza? ¿Está en el apellido de nuestro pastor? ¿En quién está el poder? En Dios. El poder le pertenece al Señor. Por eso Mateo 6, 13 dice, No nos metas en tentación más líbranos del mar, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora, ¿cuántos en el transcurso de esta vida cristiana nos cansamos? ¿Cuántos en el transcurso de esta vida cristiana nuestra fe es probada? Miren lo que dice Salmo 18, 31. Porque, ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y que me hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis manos el arco de bronce. Y esto es tremendo. Porque Dios te ciñe de poder para pelear la batalla. Me encantaría decirte que el poder de Dios va a venir y va a derrotar a tus enemigos. Me encantaría decirte que el poder de Dios va a caer así del cielo y va a abrir los cielos y todo se va a arreglar y vas a tener lo que necesitas. Pero la Biblia dice que el poder de Dios te va a ceñir de poder. Que la Biblia dice que ese poder va a adiestrar tus manos para la batalla y no importa lo que venga, tienes que entender que el poder de Dios opera a través de ti. Cada circunstancia que venga en frente de tu vida y ya tienes la herramienta necesaria y ya tienes el poder necesario. Porque Dios te ciñe. Diga conmigo, Dios me ciñe del poder. ¿Cuántos dicen amén? Suba el equipo, por favor. Me quedan tres minutos y en estos tres minutos tengo que terminar la predicación. Hay tres ambientes donde el poder de Dios se manifiesta. Ya le hablé del poder. Ya sabe que el poder opera a través de usted. Ya sabe que Dios te ciñe de poder. Ya sabe que la única forma de vivir bajo el poder de Dios es humillándonos. Pero hay tres ambientes en la iglesia donde Dios manifiesta su poder. El primero es en la adoración. Mateo 18.20 dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dice ahí estoy yo está diciendo que el poder de Dios está aquí en medio de nosotros. Por eso cosas poderosas suceden cuando usted y yo adoramos al Señor. Por eso Padre y Silas estaban adorando en la cárcel y de repente la cárcel se abrió y de repente vino un terremoto porque cuando usted y yo adoramos al Padre en espíritu y en verdad el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se hace real se hace presente. El otro ambiente donde el poder de Dios se manifiesta es en la oración. Mateo 21.22 dice y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Yo creo que tengo mal mi Biblia pero aquí dice que no algunas cosas todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Si eso no es poder yo no sé qué cosa es. El poder de Dios se manifiesta en la adoración el poder de Dios se manifiesta en la oración. Pero hay un tercer ambiente donde el poder de Dios se hace real. Escúcheme bien y esa es la ofrenda. Ay se puso pesado pastor. Un día escuché a alguien decir no canto bien me encantaría cantar bien pero sí sé ofrendar. Me encantó lo que dijo porque dijo yo sé que nunca va a llegar una adoración la gente cuando escuche mi voz se va a tapar el oído pero yo he adorado a Dios extravagantemente con una ofrenda. El poder de Dios se manifiesta en la adoración claro que es así el poder de Dios se manifiesta en la oración pero el poder de Dios se manifiesta cuando usted y yo tomamos lo que a nosotros nos corresponde y le entregamos a Dios. La multiplicación de los cinco panes y los dos peces comenzó con una ofrenda. El milagro de multiplicación que esa gente necesitaba escúcheme bien no vino con oración no vino con adoración vino cuando un joven entregó lo que él tenía y lo puso en la mano de Jesús y en ese momento ocurrió el milagro de multiplicación. no quiero que me malentienda tienes que vivir una vida de adoración tienes que vivir una vida de adoración pero si necesitas multiplicación en tu vida tienes que vivir una vida de ser un dador alegre. El poder de Dios se manifiesta en tres ambientes adoración oración y ofrenda no sé en qué área estamos flaqueando quizás hay gente que es un dador alegre pero no está orando quizás hay gente que está orando y no está adorando quizás hay gente que es buenísimo para orar para adorar pero no está dando una ofrenda por eso tus finanzas están como están yo no solamente quiero cantar del poder de Dios no solamente quiero leer del poder de Dios yo quiero que el poder de Dios sea una realidad en mi vida en mis hijos en mi familia el reino de Dios no se basa en mucha palabra sino en la demostración del poder de Dios y me atrevo a decir que a tu vida a tu matrimonio a tus finanzas no le hace falta más consejería le hace falta poder de Dios poder creo que como iglesia estamos entrando en una temporada donde vamos a ver más milagros que nunca en nuestra vida creo que como iglesia estamos entrando en una temporada donde los milagros serán pan de cada día donde los milagros serán una y otra y otra y otra y otra y otra vez porque esto es vivir el reino de Dios milagros señales maravillas yo no se usted pero yo quiero que el poder de Dios se haga una realidad en mi vida no mañana porque mañana feria hoy día no quiero vivir el poder de Dios el domingo lo quiero vivir el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes que sea una realidad pastor como lo puedo hacer hay tres ambientes oración adoración y ofrenda si somos consistentes en orar en adorar y en ser generosos con nuestros recursos al Señor tu vida y mi vida va a entrar en una temporada de vivir milagros sobrenaturales y yo lo quiero profetizar sobre nuestra iglesia estamos a punto de entrar en una temporada de milagros de sanidad de prodigios y de señales sobrenaturales y si usted lo cree póngase de pie y denle el aplauso más fuerte que le ha dado a Cristo Jesús ¡Oh! ¡Aleluya! Si usted nota en una reunión están los tres ambientes tenemos oración tenemos adoración y tenemos un tiempo de ser generosos con el Señor en alguno de los tres se tiene que manifestar el poder de Dios en alguno de los tres se tiene que manifestar la gracia de Dios y yo no sé qué es lo que tú necesitas yo sé lo que yo necesito y la instrucción que tuve del Señor para esta noche es que orara para que esta semana veamos milagros sobrenaturales para que esta semana veamos con nuestros ojos milagros sobrenaturales el martes prediqué acerca de la promoción divina y como nunca comencé a recibir testimonios de lo que Dios hizo esa misma noche al siguiente día todavía sigo escuchando testimonios recién venía para allá y Matamala me agarró y me dijo pastor comenzó un milagro en mi casa yo no sé como Dios lo va a hacer pero si sé que si estás orando si estás adorando y si estás ofrendando vas a ver milagros vas a ver milagros el poder de Dios se manifiesta cuando adoramos cuando oramos y cuando entregamos de forma generosa al Señor vamos levanta tus manos al cielo no sé cuál es la sanidad que estás esperando y quiero decir esto Dios siempre quiere sanar Dios siempre quiere proveer y Él está esperando que alguien tenga la fe suficiente para decir yo creo que el poder de Dios puede operar un milagro poderoso y mire no hay nada diferente de que usted esté en su lugar a que usted esté aquí pero cuando usted pasa al frente es un acto de fe ¿me da unos minutitos más? mañana feriado así que no tiene que trabajar vamos a hacer vigilia hoy día no prenden pero pero si usted necesita un milagro hoy día pase aquí al frente y yo quiero orar quiero pedirle al Señor que simplemente te dé la fe suficiente para creer que Dios puede hacer el milagro no mañana lo puede hacer hoy para creer que el milagro Dios lo puede hacer hoy día Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy Dios sigue sanando hasta el día de hoy Dios sigue restaurando hasta el día de hoy el poder de Dios se hace real el poder de Dios pasa a ser una realidad en ambientes de adoración en ambientes de la palabra en ambientes de oración en ambientes cuando hay un corazón generoso algo pasa Dios mueve los cielos algo pasa y el que salga a tu lugar y vengas aquí al frente es un acto de fe de decir Señor yo creo que tú puedes hacer un milagro yo creo que tú puedes sanarme yo creo que tú puedes restaurar mi familia yo creo que tú puedes quitar este pecado oculto yo creo que puedes hacer un milagro Espíritu Santo te honramos te honramos te honramos hay poder hay poder hay poder levanta tus manos al cielo Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos esta noche con la fe necesaria la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no es de los más habilidosos la guerra no es de los más fuertes la guerra no es de los más veloces la carrera todo depende de estar en el lugar correcto en el momento oportuno tiempo y ocasión acontecen a todos y mi oración esta noche es que tú los pongas en el lugar correcto en el momento oportuno para recibir de ti el poder de Dios para que el milagro ocurra repito no sé cuál es el milagro que estás esperando pero yo por el poder de la palabra del Señor y por la unción de esta noche yo declaro milagros sobrenaturales milagros inusuales y no es poner falsas expectativas no es simplemente hablar de positivismo el evangelio es buenas noticias y no me avergüenzo del evangelio porque es poder y es poder de Dios y yo oro para que el poder de Dios nos caiga encima esta noche el poder de Dios que rompe los yugos de la pobreza nos caiga encima esta noche el poder de Dios que nos saca de las prisiones en las que estamos nos caiga encima esta noche el poder de Dios que transforma y que perdona lo imperdonable nos caiga encima esta noche poder 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 El reino de Dios no es palabra, no es palabra No es sabiduría humana es poder de Dios Es poder de Dios y es el reino de Dios Se hace presente aquí y ahora venga a tu reino Venga a tu reino así como en el cielo Así también en la tierra vamos levanta tu voz Y venga a tu reino, venga a tu reino mi vida Venga a tu reino mis hijos, venga a tu reino Mi casa, venga a tu reino a mi esposo, a mi esposa Venga a tu reino mi empresa, venga a tu reino Venga a tu reino a mi cuerpo, venga a tu reino Venga a tu reino, venga a tu reino Que se haga tu voluntad, oh hay poder Hay poder, hay poder, hay poder de Dios Y me seréis testigos, me seréis testigos En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra Vamos recibe poder, recibe poder, recibe poder Las personas que están viendo la transmisión Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios No es algo que podemos generar nosotros No es algo que nosotros podemos darte Es simplemente como hablaba el pastor La gracia que viene del cielo El favor que viene del cielo Y está aquí esta noche sobre nosotros iglesia Vamos recibelo, recibelo Sopla Espíritu Santo Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla vida, vida, vida Y lo que estaba muerto Cobra vida ahora en el ¡Nos vemos!